Luego tenemos la regla del producto, donde nos dicen que logaritmo base b de x por y va a ser igual a logaritmo base b de x más logaritmo base b de y. Entonces recuerda, la regla del producto, tienes que tomar en cuenta que esto puede, esto hijitos, esto puede aplicarse en esta dirección, puedes tener el logaritmo de un producto o puede aplicarse en esta dirección, es decir, puedes tener la suma de logaritmos de la misma base y lo conviertes entonces en el logaritmo de un producto. Ya lo vamos a ver con algunos ejercicios. Perfecto, por ejemplo, logaritmo base 2 de 5x es lo mismo que decir logaritmo base 2 de 5 más logaritmo base 2 de x. Perfecto, esa es la regla del producto.